Ahí se viene el equipo de Nacional, centro, el segundo palo, perdió la pelota. Es que esto desconcentra al propio jugador de Nacional y al propio jugador Peñarón. Si la pelota se va fuera, es córner. Señores, erró Peñarón en ese quite. Quedaron pensando en el mate, verde agua que tiraron a la cancha. Tiro libre por el costado. Mate verde agua no sea malo. Déjase de bromar. No existe eso, malo. A todos tomamos mate en un mate verde agua. Es deudosa reputación el color. Pelota que viene por el costado, centro que va a ser ahora Nacional, 22 minutos. Puede pasar cualquier cosa esto. Allá mete en el centro, primer palo, despeja la pelota, rebotó. Pegó la mano de un futbolista, tira el arco, gol. Gol. Cuate. Gol. La pelota se eleva y no de cabeza, sino que de pierna derecha fuerte y arriba. Coates, a los 22 minutos de juego de este, de este primer tiempo pone el partido. Uno a cero, gana Nacional en el parque. Somos San Carlos, somos Turugar, municipio de San Carlos. Y bueno, la distracción en el fondo de Peñarol allí, el centro la dejaron bollando, la pelota que rebotó. Y en definitiva, entró Coates para meter un bombazo y anotar el tanto de la apertura. En un partido que se había enrarecido con esa situación anterior. Y bueno, en definitiva, encontró Coates el tanto para poner la apertura. Gana uno a cero el equipo de Nacional en un partido que está raro, enrarecido. Y hay algunos que evidentemente están contribuyendo a que esto no termine bien. Vienen las pelotas para que detenga a Darias. Darias con el útil rompe en zona media, se encaja una diagonal. Lo ve picar por el costado izquierdo a Oliveira, lo desestima. Está jugando en zona media para García. García con la pelota, Rodríguez, Rodríguez con el balón. Apóyase para que detenga Leo Fernández. Fernández con las pelotas para Oliveira. Oliveira fuera Fernández, Fernández con el balón. Tiro cruzado, rebotó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol de Peñarol, Gastón Ramírez! El tiro cruzado, formidable. Frontal al arco que encuentra en la pierna de Ramírez el desvío. Para dejar por el camino a Mejía. Y al minuto y medio de juego de este segundo tiempo, empata el partido Peñarol. Gastón Ramírez el gol. Formidable tiro de Leo Fernández que no encontró en el camino a Ramírez para desviar. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, en el amanecer del segundo tiempo, una corrida por izquierda de Peñarol. Fernández que juega el balón y termina dándole Ramírez por arriba del arquero que quedó desorientado. El arquero de Nacional, Mejía. 1 a 0, 1 a 1, perdón. El segundo tiempo, Peñarol rápidamente encuentra el gol. Y vamos a ver si con esto mejora su rendimiento. Seguramente va a repercutir en el partido. Gol de Peñarol y sorpresa en el arranque del segundo tiempo. Por voces, más fútbol en cada gol. Gol de Peñarol y sorpresa en el partido. Le tiró. Gol. Un beso de Dios. Gol. Gol de Nacional Santander. La pelota le erraron en despejar desde el fondo de Peñarol. Le quedó sobrada. Le quedó por el camino para que la toque de primera Pereira. Y Santander giró. Y descachetada de pierna derecha la pone el palo zurdo del golero Aguerre. Al minuto 38 de juego de este segundo tiempo. Santander. El paraguayo la pone contra el palo. Lo da. Vuelta Nacional. Lo está ganando. 2 a 1. Somos San Carlos. Somos tu lugar. Municipio de San Carlos. Y bueno, Santander en la posición de nueve y pescando. Le quedó allí en el área. Le pegó mal, ¿eh? Le pegó mordida. Abajo. No llegó Aguerre. Nacional que con las variantes había mejorado. Encuentra el segundo tanto. Momento importante. Falta poco. Nacional gana. 2 a 1. Gol de Santander. Aquí en su casa, Punta del Este. Bárbaro González. La pelota viene quieta. Tiro libre que va a ser efectivo por el costado derecho. Ahora el tricolor. Ya estamos esperando los últimos tres minutos. Le queda un suspiro al partido. Es adición tras adición. 19. Se han agregado el tiempo normal. Ha pasado absolutamente de todo. Se ha desnaturalizado desde todo punto de vista. Ha quedado raro. Ha tenido algún pasaje, alguna pincelada de fútbol. Por llamar a esto que han hecho hoy deporte. Y decir que es fútbol. Es tiro libre que hace cuates. El bombazo que va al vacío. Busca que la pelota se detenga por el costado diestro del campo de juego. La va a bajar por aquel sector de la cancha. Ahora el futbolista Aníbal. Invierte en el balón. La va parando Batista para Peñarola. Al medio juega ahora para Darias. Darias que detiene y roba la pelota. Se queda con ella. Gira hacia un lado y hacia otro. La va llevando Darias. Hay falta que hace bien el paraguayo. El paraguayo hace falta. Santander está bien cobrada. Tiro libre para Peñarol. Ruta del Sol. Más rápido, más seguro, más barato. Envíos directos. Encomiendas a Chuy, Castillo, Rocha, San Carlos, Pan de Azúcar, Montevideo. Ruta del Sol. Su amable compañía. Hay un intento de chilena de Batista que le pega a la espalda. Ahora por enta. Bombazo que va tepecando. Va ella. Va con la pelota al medio. Tira el balón hacia adelante. Por enta. Pelota que va por el costado para Merele. Saca a Guzmana. Balón que se pierde afuera. Es lateral que va a ser efectivo Nacional. Le queda un minuto y medio al partido y se apaga. Está ganando Nacional dos tantos contra uno, Víctor. Y bueno, en un partido que está bravo hasta para discernirlo, ¿no? Es bravísimo. Y bueno, en un metiponga partido Campito. Nacional encontró el gol. Después se naturalizó todo. Una lástima. Pero Peñarol no ha tenido reacción. A esto hay que decirlo también en un partido muy cortado. Pelota que al medio viene. Bombazo largo. La va a bajar Coates. ¿Qué la va a bajar? Le pegó como si fuera yo. Con la uña le pegó para arriba, muchachos. Busca por el costado derecho del campo de juego. Ahora Galeano. Ahí va cortando la pelota y saca a Guzmán. El prolijo del fondo de Peñarola. La para Guzmán Rodríguez. Pelota que va metiendo en vertical buscando la presencia de Benati. En la mitad de la cancha corta Daria. Viene a buscarla Merele. Aguantó Merele. Tocó de primera por el costado para Baez. Baez con la pelota la pone el vacío para que corra Santander. Mano a mano Santander va con el golero. Ahora Washington Aguirre. Llega al medio para que detenga y lleve. Se viene el balón Pérez. Pérez con la pelota para Peñarola. Abre por el costado derecho. La va llevando Milanza. Milán que encaja al centro. Pierna diestra. Viene al área. Salta por arriba Benati. La peinó. Bajó. Corta por el costado izquierdo buscando Batista. Le echa el cuerpo Batista. Lo marca el ojito Rodríguez. Batista con la pelota. Toca en corto. La va parando Rivera. Recupera bien la pelota nacional. Gana metros por punta derecha. Se la lleva como un viento ahora Galeano. Lo clavaron de cabeza Galeano. Hay tarjeta amarilla. Y es la segunda. Me parece si es para Guzmán. Y se tendrá que ir. No es para Guzmán. Es para Pérez. Es tiro libre que va a ser nacional. Maturro ya terminó. San Martín con San Carlos. No señor. Seguimos jugando. Llegamos al minuto 52. Un tiro libre con todas las características. Un córner corto para el equipo de San Carlos. Lo va a hacer Eduardo Chocho. Bárbaro señores. Ganó Nacional. Ha ganado Nacional. Festija a su gente. Ha ganado Nacional. Señoras y señores. En el Gran Parque Central. Y hay unas 60, 70 personas adentro de la cancha. Que yo no sé qué están haciendo. Pero las hay. Ganó Nacional dos tantos contra uno. Víctor frente a Peñarón en el Parque Central. En un partido raro. En un partido atípico. En un partido con poco fútbol. Con muchas mañas. Pero con goles. Que no es poco decir. Nacional con goles. Realizados por el paraguayo Santander. Y Coates. Derrotó a Peñarón dos tantos contra uno. Bueno. Un partido de Campito. Luchado. Que no fue ni partido. Fue una guerra. Interrumpida por las cuestiones. De los parciales. Nacional. Creo que. Si juntamos todos los minutos. Que hay que hacerlo. De a poco. Para de arretazo. ¿No? El partido. Creo que quizás. Tuvo. Mejores momentos. Las variantes. Que hizo el técnico. En el segundo tiempo. Cuando Peñarón. Había mejorado. Le permitieron a Nacional. Encontrar. La diferencia. Porque es la realidad. Peñarón empezó bien. En el segundo tiempo. Manejó bastante. La pelota. Durante buenos pasajes. Precisamente. Esa primera mitad. Y en definitiva. Termina. Eh. Con las variantes. Encontrando el tanto. Que le permite. El gol. Que le va a dar. Una victoria. Trascendente. Para Nacional. Y bueno. Peñarón. Está en otra cosa. Perdió. No. No tuvo. O el peso ofensivo. Prácticamente. En los 90 minutos. Si hay que decirlo. Peñarón. Jugó muy poco. Nacional. Ganó. Ganó. Eh. Y quizás. Haya ganado bien. Mira. Por lo menos. Si uno. Mira. Los momentos. En los cuales. Puede. Armar el partido. Compañeros. Porque después. Tuvimos. Instante. Donde pasamos. Disante. Donde pasamos. Disante. Disante. Dig pasó. Cuéra. Ca 대�ra. Una. No.